Y los saludos cordiales a la organización Reyes Juniors Para toda la raza hermosa Y nos vamos a la pista a bailar Vamos a toda la raza a disfrutar de los peripedos rancheros Para todos ustedes, para bailar, nos van a disfrutar Vamos a la pista Con esto que dice Y vamos a partir de nuevo Sí, señor Y los saludos cordiales A manos de los cordiales del baile Eso A la verdad, a la verdad, a la verdad Y a la verdad Leonardo Reyes se riega Leonardo Reyes Guzajara Marmol Leonardo Reyes se informan Que se riega la raza hermosa Una riqueza de la recuperación Vamos a la mesa Para decirnos que en la mesa reservada le valen 250 La victoria al mismo precio Para los paisanos que danza nuestra gracia Y así se baila por su tierra Pasito, pasito Pasito, pasito ¡Gracias! ¡Gracias! Irma Reyes Bautista Silviana Reyes Arriaga Natalia Reyes Arriaga Verónica Reyes Arriaga Daniela Reyes Arriaga Ana Reyes Victoria Los queremos hacer en la pista ¡Gracias! 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 ¡Suscr KAi SON! ¡Gracias! 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 Señoras y señores. Y para ti, para ti, bonito. Su, 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 su. Poner, vengan. Vamos a hacer un grupo de fans en las células. Y por regalarnos de mantenernos por su tierra. Se levanta la virgen de la victoria. Más el único. Poner. Poner señores, poner señores. Sí, señoras. Poner señores. 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 ¡Soy! 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 ¡Fu! Para que fuera ya se ha encontrado el castigo que le cantamos a la mano de pesa ¡Fu! 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 ¡Fu!